Si, encendiaria, esta bien. No, me va a explotar en la cara cuando la quiera usar. Dios mio, es la reina. Disparen en poder. Eso solo la empurecerá. ¡Tenemos que salir de aquí! Mierda, estoy bien jodido apenas empieza el ataque. ¡Vamos! 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 Ah, yo creo que he cambiado las granadas. Granadas. Ok, buen plan. Largarse. Bueno, larguémonos. ¡Viene alguien atrás! ¡Viene alguien atrás! ¡Corre, Higgs! Aquí ya estamos seguros. VDIGILANDMISERIES. ¡RECARGANDO! ¡VIGILANDMISERIES! ¡RECARGANDO! ¡Muévete, Higgs! Vamos, todo recto, Higgs. ¡Muévete, Higgs! ¡Muévete, Higgs! ¡Muévete, Higgs! ¡Muévete, Higgs! ¡Muévete, Higgs! ¡Muévete, Higgs! ¡Muévete! ¡Muévete, Higgs! 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 ¡Muévete! ¡Muévete, Higgs! ¡Muévete, Higgs! ¡Muévete, Higgs! ¡Muévete, Higgs! ¡Muévete, Higgs! ¡Muévete, Higgs!